Comienza el verano en una de las superpoderosas de Honda, como la Ridgeline Pilot y Passport Trailsport, creadas para más aventuras. Este verano, crea tus propias aventuras con Honda, la marca más premiada en la historia de Car & Driver 10 Best. Compra en línea, reserva a través de concesionarios selectos o visita hoy tu concesionario Honda local. Gracias por ver el video.